Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy video del Skin Club, tenemos 9k de dólares. Y si vos llegas a depositar 9k de dólares, hacelo con el link de la descripción. Depositando ese link tenés un 10% de bonus y aparte participás en este sorteo de navidad increíble que finaliza en unos días. Si querés participar en este sorteo de 580 dólares en estas 13 skins para estas navidades, lo único que tenés que hacer es depositar con cualquier enlace mío de este mes de diciembre dentro de Skin Club. Recordad que la primera skin es asegurada para la persona que más deposite, lo tiene 100% garantizado. Gente, batalla de 9k de dólares, claramente va a ser 2 vs 2. Bueno, el que dice 9k dice 8.850, claramente va a ser 2 vs 2 a ganar. Así que vamos, no voy a ponerme a contar, más o menos, voy a ir ahí viendo ahí a ojo. Un total de 46 cajas y bien esa arma que le dio al botpepe de 300 dólares. Primera bien, ah y ya empezamos 1.600 abajo. Es una batalla de 9.000, o sea, es una magnitud bastante grande, pero sabemos que estamos 1.900 abajo. Una cosa no quita la otra. Mirá, aquí recuperamos 180. Che, acaba de pasar un camión gigante por la puerta de mi casa ahora cuando hay que empezar a grabar. Seguramente eso ya escuchó en el video. Nunca pasa un punto camión. Bien, estamos iguales hasta inclusive. Che, vamos ganando. Puse esta caja primero que vale 150 dólares y como ven paga, es de parse algunas. Mirá, 110, 170, 100, o sea, alguna te las tira, ponele. Bueno, esta 70, si te la hagan mejor estado, capaz, capaz no. Mirá, hay 170, otra de 170. Che, y pasamos a las Diamonds ahora. Estas las próximas que vienen, vienen a 170. Las próximas que se vienen valen 5 dólares más que esta. No hay mucha diferencia. Es una caja también un poquito más diferente. Te puede romper más, te puede dar más. Así que esperemos ver alguna de 2.000, 1.000, como vimos recién. Creo que son hasta más cajas inclusive. Bueno, cuchillito ahí de 150. Ni tan mal. Llevamos casi, casi nos falta bastante, un poquito más. Pero estamos llegando a la mitad de la apertura. Nos faltan 5 cajas y se llaman a la mitad. ¡Bien! 700. Che, menos mal me puse de 2, por estar dando todo al bot Pepe. Y trae que si no fuera por el bot Pepe, así yo me estaría para abajo. Ay, no. 1.300. Bueno, está muy parejo esto, literal. Me dio una de 1.000 a mí, una de 1.300 a ellos, pero en el medio creo que me dio más a mí. O sea, con las cosas chiquitas. Está muy pareja esta batalla, literal. O sea, cada 50, 100 dólares que se saquen, va a servir para después. Por ejemplo, esta que me sacó 100 acá. Tal vez son los 50. ¡Miren esa poseída de 1.100! Bien, estoy yo unos 1.000 arriba. Tranquilo. Estoy yo unos 1.000 arriba, tranquilo. Otro cuchillito, perfecto. Yo me emociono con el cuchillo. Son 150, no es tanto. Pero, bueno, es lo mismo que una print stream, eso digo. O sea, está bueno, pero no es que te soluciona la vida. 100 acá. Tengo que le dio 230 y 130. Esta caja ya valen 200, gente. Bueno, acá me salió una diferencia pequeña. Y puede pagar muy bien esta caja. Esta caja puede pagar muy bien. Espero que si me lo paga, me lo da a mí. Bueno, clavé 220 ahí. Bien. Otra vez. El cuchillo 220. A él le dio 280. No pasa nada. No pasa nada. ¡Viven! Eso quería yo. Eso quería yo. Tirando esto. 6 de la mañana, literal. Mirá. 6 de la mañana. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué locura, qué locura! Un Bowie, perfecto. Ay, pero le di la pantera. Bueno, igual estamos muy arriba nosotros. Capaz me conviene que le haga algo a ellos, ¿no? O no, para que no me asuste. No sé. Bueno, pero lo que me importa es que me siga dando cosas a mí como esta. 666.4 tan fea, ¿no? No puede ser. No puede ser 600. Che, esta caja vale 275. Puede dar una hold. El que le da la hold gana, creo. Literal. Creo que el que le da la hold gana. Y si no... Bien, amigos, porque voy a darle dos bachonetas. A mí y al God Pepe. Che, menos mal que me tocó con el God Pepe porque siempre, siempre le pagan a este hijo de puta. Siempre saca algo. Pensé que me daba de carambit. Bueno, pero acá se ponen los guantes de 800. No sé. Que no se hable poco tampoco. 220 y le damos ahí 800 de vuelta. Ay, God Pepe, mi vida. 230. Bueno, y 800 yo no lo había ni visto. No, ya está. Y salvo que en las últimas dos cajas le tomen algún M4A4 hold a ellos. Parecía que fue una cogida zarpada. Y si no metimos una movida por ahí a nuestros compañeros del otro equipo. 15k para cada uno. 30k en total. 30k de batalla. Increíble. ¿Qué me puedo sacar con 30k si quisiera? Bueno, con 15, ¿qué es lo que gano yo? Bueno, si hubiesen depositado esos 9.000, como les dije yo, hasta si lo hubiesen hecho con el link de la descripción, que tienen el 10% de bonus. O sea que en vez de 9.000 hubiesen tenido 9.900. Pero bueno, si hubiesen tenido la suerte que tuve yo en la batalla también, con 9.000 se podrían haber sacado una Dragon Lore Field Tested y una Whole Factory New. O sea que, picantes. O todo el inventario que conseguí acá, que no es poca cosa, eh. Como tenés un M9, un M4, unos guantes, otro M4, un Naka. No, tenés literal lo que quieras. Así que nada, gente. Espero les haya gustado este videíto. Seguramente el próximo video sea algo del estilo. Ya que andamos a esta batalla, podemos ya hacer una más. Y si se llega a ganar esa, se puede volver una locura. Así que nada, espero les haya gustado el video. Si les gustó el like, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!